Las papelerías presentan un alza en las ventas debido al cambio de semestre de alumnos universitarios y de educación media superior. Fueron ya la entrada a clases de universidad y también la entrada a clases de preparatoria, por lo tanto la venta ahorita está encaminada directamente a lo que son libretas, carpetas, hojas para carpeta, lo básico para el estudiante que es lápiz, goma, sacapuntas, pero también ya es un poquito más en cuanto a gises de color pastel, a crayolas o colores que utilizan ya los universitarios a nivel preuniversitario. Comentan que a pesar del uso de computadoras en las escuelas, las ventas de libretas y lápices no disminuye, aunque se trate de útiles complementarios en algunas carreras universitarias. El hecho de que ya la tecnología pues es parte de, pues ya esencial en el trabajo principalmente universitario, pues bueno en las papelerías esto impacta de manera, pues yo diría que indirecta, porque si hay carreras o universidades que bueno prácticamente el papel o que todo lo que abarca la papelería pues es necesario. Correctores, reglas, libretas, lapiceros. Siento un poco caro porque las libretas en sí te venden más la pasta y todo eso, yo trato de economizar o las forro. Por ejemplo nosotros compramos regularmente las recicladas, esa es la que más nos llama la atención, en precio pues es accesible y pues son resistentes. Al realizar el pago de las herramientas escolares, no importa si son libretas de resortes, pasta dura o reutilizadas, el gasto total depende si los alumnos van con sus padres o no, pues los preparatorianos gastan un aproximado de 400 pesos, mientras que los universitarios optan por economizar en la medida de lo posible. Marichesa Mudio, más noticias. Gracias por ver el video.